Vuelve a la tierra sagrada de Israel, vuelve a Nazaret, le dice a San José el ángel también en sueños y es una invitación, vuelve a tus raíces cristianas y vuelve a tu familia, a la vida ordinaria donde se te pide a ti que vivas la santidad. Hoy es la fiesta de la sagrada familia, qué hermoso es contemplarles en esa vida sencilla de amor, de oración, de trabajo, de pobreza, de entrega. Qué hermoso sería que nosotros, ejemplo de la sagrada familia, vivamos también así nuestra vida cotidiana. Tenemos que decirle muchas veces a la sagrada familia que nos ayude, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistiendo en mi última agonía, Jesús, José y María, con vos descanse en paz. El alma mía, acudamos a la sagrada familia, que Dios os bendiga a todos.